Uno de los temas importantes es la productividad del equipo. Ya lo hemos dicho antes, es una de las siete cualidades de mi equipo. Si no logro productividad, no avanzamos. La productividad supone al final casi todo. Ahora, ¿cómo logra un líder un equipo productivo? Aparte de que vengáis al programa de gestión del tiempo y productividad personal que vamos a hacer en enero o febrero, y ahí trabajamos con muchas herramientas, pero a nivel de liderazgo, ¿qué tengo que hacer yo como líder? Cuatro cosas importantes, las cuatro. Primero tiene que ver con las metas. Determinar metas alcanzables. ¿Estamos estableciendo objetivos y metas periódicamente? A nivel comercial muchas empresas lo hacemos, ¿verdad que sí? ¿Lo hacéis, Carlos? Seguro que sí. Establecéis metas muy a menudo. Las metas son motivadoras. Tener delante algo a por lo que ir es algo inspirador para todos nosotros. Nos gusta conseguir metas. Aquellas personas que trabajamos con metas delante, estamos más motivadas. Y vos, seguro, que trabajáis con metas. Ahora, tienen que comunicarse las metas. Tenemos que reunirnos periódicamente para hablar de metas. ¿Hacia dónde vamos? Equipos que están a nivel comercial, como reunión de metas, semanal. Oye, ¿qué metas tenemos semanal? Ya a nivel diario algunas empresas también lo hacen, pero no vamos a ir ahí. Pero sí semanalmente. Si no tengo un equipo que sea comercial, una vez al mes por lo menos teníamos que decir hacia dónde vamos. Alcanzables, eso sí. Que nos saquen de zona de confort, que lo podamos alcanzar. Pero metas, hay que hablar de metas. Ahora, las metas, ¿sabéis qué? ¿Cuándo ves si lo has conseguido? Pues cuando has llegado. Si no, no lo ves. Imagínate, si alguien ha querido perder peso alguna vez, tú llegas el lunes, te subes a la báscula. Bueno, no subáis a la báscula el lunes, subiros otro día, porque el lunes es un mal día para subirse a la báscula. Es que vamos en dientes de sierra. Coges peso durante el fin de semana, luego lo pierdes y vas así todo el día. Bueno, pues tú te subes a la báscula el lunes y ves ahí, ¡uy! Entonces, eso es a toro pasado, como decimos aquí en España. A toro pasado es como que ya no puedo hacer nada, el peso está ahí. La clave es lo que yo pude hacer durante la semana. Y a eso que pude hacer durante la semana le llamamos indicadores predictivos, porque predicen el éxito. Ayer estaba con un banco. Entonces, metas. Oye, tenemos que, pues, yo qué sé, contratar 50 pólizas de seguros en esta oficina. Es una meta. Si nos subimos aquí y lo vemos, oye, ¿hemos contratado cuántas? 25. Pero ya se ha toro pasado. Lo importante es lo que yo puedo hacer para conseguir contratar esas 50 pólizas de seguros. Es decir, ¿qué indicadores predictivos van a hacer que yo contate 50 pólizas? En este banco en concreto saben que, si son pólizas, por ejemplo, de auto, de cada dos que proponen, una se la quedan. Pues, oye, ya sabemos que tenemos que hacer 100 propuestas para conseguir 50 pólizas. Las 100 propuestas son indicadores predictivos. Es como, ¿quiero perder peso? Perfecto. Pues, cuatro días a la semana tengo una alimentación impecable. Luego, además, X días a la semana hago ejercicio. Luego, además, solo tomo un poquito de alcohol. Bueno, entonces tú vas haciendo todo lo que tienes que hacer y cuando llegue el lunes dirás, ¡ay, qué bien, estoy en mi peso! Porque he hecho todo lo que tenía que hacer. Indicadores predictivos. Un líder tiene que establecer metas, sin duda. Ahora, como te olvides de esto, no conseguimos productividad. Como te olvides de esto, no conseguimos productividad. Eso es qué es lo que tiene que hacer la gente. Qué es lo que tiene que hacer el equipo. Es algo accionable. Es algo que me levanto y lo puedo hacer. De hecho, este banco dice, ¡oye, tengo que hacer 100 propuestas de seguros este mes! Muy bien, pues para hacer 100 propuestas de seguros, ¿cuántas llamadas tienes que hacer? Ellos han comprobado que de cada 3 llamadas que hacen, consiguen hacer una propuesta de seguros. Pues bueno, entonces son 300 llamadas. De acuerdo, entonces este mes haremos 300 llamadas para conseguir 100 propuestas, para conseguir 50 pólizas, por ejemplo. O sea, lo tienen medido. Entonces, si lo tenemos medido, podemos saber qué nos da éxito. Indicadores predictivos hay de todo tipo. Hay muchos, como en el equipo comercial, súper numérico, ¿no? Número de llamadas, número de propuestas. Pero en otras áreas es como, oye, ¿y en esto qué? Bueno, tenemos que ponernos todos el indicador. Para mí un indicador predictivo del liderazgo es si me reúno con mi equipo. ¿Te reúnes con cada persona de tu equipo periódicamente para hablar de su desempeño? Eso es un indicador predictivo del liderazgo, por ejemplo. O ¿felicitas periódicamente a las personas de tu equipo? Eso también es un indicador predictivo interesante. ¿O dedicas algo de tiempo a formarte? ¿Cuánto? También es un indicador predictivo. Si lo haces, te va a ir bien, ¿no? Porque eso hará que tengas un buen liderazgo. Pues aquí igual, ¿no? Determinamos metas y establecemos indicadores. Ahora, ¿qué sería de un partido de fútbol, rugby o cualquier deporte, sin un marcador? Y los jugadores, imagínate, están ahí 24 personas en el campo, o las que sean, y no saben cómo van, ¿no? Baloncesto. Bueno, el fútbol es muy fácil porque 1-0, 2-0, pero imagínate baloncesto, ¿no? 98-72. Vamos 98, vamos 100. Necesitamos un marcador. ¿Dónde está nuestro marcador? Tenemos que establecer un tablero en el cual veamos cómo están yendo esos indicadores. Y eso es importante. Este tablero puede ser digital o puede ser manual, pero tiene que haber un tablero. O sea, la gente tiene que ver cómo lo está haciendo. Por ejemplo, en este banco, semanalmente hay un tablero y se envían un tablero y todo el mundo recibe cómo estamos yendo. Entonces, es interesante. Oye, estamos haciendo esto, perfecto. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Todo esto. Todos estos indicadores, perfecto. Vamos a ver cómo va mejorando el marcador. Entonces, de este marcador yo me tengo que ocupar como líder de que esté el marcador, en primer lugar, que a veces no está. A veces los CRM me ayudan y todo esto, evidentemente, pero a veces no tenemos esas herramientas. Y sí que es cierto que tenemos que hablar si estamos haciendo el trabajo que hay que hacer. Y finalmente, ¿qué es lo que nos puede faltar? El seguimiento. O sea, tiene que haber momentos en los cuales nos reunamos con el equipo para ver cómo lo estamos haciendo. Y es una reunión, yo digo, no negociable. Establecer reuniones no negociables de seguimiento. ¿Por qué? Porque los resultados no se negocian. Si no conseguimos resultados, perdemos. Entonces, ¿cómo conseguimos productividad? Establezco metas. Defino qué indicadores nos van a hacer conseguir las metas. Todos podemos ver el resultado de lo que estamos haciendo. Y además nos reunimos, nos rendimos cuentas una vez cada X tiempo. Esa reunión de seguimiento no es una reunión que tú convocas y tú dices, cuéntame cómo va, lo estás haciendo muy mal. No es una reunión que el líder dirige. Es una reunión en la que queremos que cada persona se sienta protagonista. Entonces, bueno, pues empezamos. ¿Quién ha empezado ahí? Y entonces Marta. Marta dice, bueno, pues mira, yo esta semana voy de esta manera, he conseguido esto, me siento orgullosa de esto, aquí no he llegado, aquí sí. Pues ok, ¿vale? Intercambiamos algo con Marta, pero cada persona se siente protagonista. Es como que nos sentamos juntos para hablar de cómo lo estamos haciendo. Tenemos que quitarle esa parte, ¿no? De, oye, venga, reunión para rendir cuentas entre nuestro jefe. No, si tu jefe es lo de menos. Si aquí lo importante eres tú, que eres el CEO de tu propia pequeña empresa. Aunque eres el CEO tú. Entonces, tú tienes tu responsabilidad, tus tareas, te hemos dado formación para que cumplas y ahora es, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Y todos contamos cómo nos va, ¿no? Y luego el líder ya es cierto que tiene que dinamizar bien esa reunión y tiene que tener luego one to one con las personas que a lo mejor tenga que corregir o que hacer cualquier cuestión que sea importante. Pero esto, si yo no me salto esto, yo te puedo asegurar que tu equipo tiene productividad. ¿Por qué? Porque es que sentimos que estamos constantemente ahí creciendo, mejorando. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.